¡Ey! Este episodio, pues, toca los dos niveles intermedios Y vamos allá, tío Viardown Y Road to Ruin Vamos a ir primero a Viardown, evidentemente Porque es el tercero, porque va antes Y vamos a ver qué tal He conseguido algunas vidas Y espero que sean suficientes A ver, tampoco he conseguido muchísimas, pero Algo, he conseguido algo Que nos puede ayudar, nos puede servir Para pasar los niveles de hoy Al menos Espero No lo sé, la verdad Tengo que llegar todavía He estado mirando ya Una zona donde se consiguen muchísimas vidas Pero Todavía no Todavía queda lejos Vale Esto es un poco peligroso, ¿no? Por lo que veo Vale No sé, que era un nivel de dos A ver, Viardown, pues A ver, te lo puedes intuir Pero me acabo de comer eso A ver, ahí, o salto antes de tiempo O quizá meto el sprint y puedo hacer algo Tengo nueve vidas Tengo, ¿vale? Está viendo aquí Tengo nueve vidas Que, por cierto, esta caja de aquí al principio Me la he saltado Vale Vaya Vaya A ver, ¿es verdad que con el círculo puedo correr más? No lo sé, ¿eh? Pero antes le he dado al círculo Y he ido como que más rápido, ¿no? A ver, el oso mola El oso mola Pero es complicado, ¿vale? Es mola, pero es complicado Vale Lo tenemos ahí Vale Es que no sé si voy a tener momento de probar Eso de la velocidad que decía Vale, sí, sí Al círculo va más rápido Si le doy al círculo va más rápido Y otra vez me vuelvo a comer esta mierda ¿Qué tengo que hacer? ¿Saltar antes? ¿O meter sprint y saltar? Es que, es que Quedo cerca Quedo cerca Entonces no sé si tengo que meter el sprint Para saltar ¿O qué? La verdad es que no sé No sé No sé si tengo que meter el sprint O que saltar antes Lo que está claro es que Algo tengo que hacer Vale Otra vez, tío Otra vez Soy gilpollas, de verdad Es que no sé cuándo saltar No sé cuándo saltar Voy a ir a toda hostia Voy a ir a toda hostia Vale, ahora voy a ir a toda hostia Y que pase lo que tenga que pasar Vale Lo de las vidas Pues vamos a tener un problema Sí, vamos a tener un problema con las vidas Tío, es una realidad A ver A ver, a ver, a ver Porque no es fácil Puede llegar a parecer fácil Pero no lo es Ya os digo yo que no Vale Venga A partir de aquí Vale Ha salido bien Ha salido bien Había que saltar a toda hostia Vale Eso lo he pillado bien Checkpoint Vale, los checkpoints son muy buenos Vale, aquí con el hielo Cuidado Vale, tengo que saltar Eso Cuidado tío Esto es ahora con los bloques de hielo Tío Vale Había de meterle ahí velocidad No lo sé No soy adivino No he jugado a esto en la vida No sabía si iba a llegar o no Vale, ocho vidas Ocho vidas Ocho vidas Vale, esto tengo que saltarlo Y el siguiente voy por abajo El siguiente voy por abajo Y aquí Vamos a toda hostia Eso era TNT Vale, me he saltado varias cajas Me he saltado varias cajas Wow No sé cómo me ha pasado eso La verdad No tengo ni idea de cómo me ha pasado eso No Habéis visto que he saltado a la izquierda Y rápidamente he girado a la derecha Bueno, igual no Igual no ha llegado ni a notarse Pero Lo he hecho Se lo juro Lo he hecho Vale, esto hay que saltarlo por encima Hay que saltar por aquí Venga, vamos Vamos Aquí tenemos el cristal Perfecto Pillamos esto Pillamos esto también Esto lo saltamos por encima ¡Hostias, tío! ¡Hostias! Pero si ahí no Madre mía Madre mía Eso es muy Es un giro muy cerrado, eh Eso es demasiado cerrado, eh Ojo, cuidado Eso es demasiado cerrado ¡Uf! Vale Checkpoint Eh Me acabo de comer una vacilada impresionante, eh Me acabo de comer una vacilada impresionante, tío Vale Eh, pensaba que Pensaba que Que iban a subirlo, tío Se ha quedado todo el rato con eso bajo Vale Saltamos los nitros Saltamos esto Vamos a ir rápido por aquí Madre mía, digo justito Justito Y desde aquí Crash se lanza como loco Eh A mí me gustaría saber cómo hace eso Por cierto Esto está aquí por algo Esto no está aquí de gratis, eh Esto no estaba aquí de gratis Esto no estaba aquí de gratis ¿Dónde me llevas? Vale Me va a llevar la cámara de tiempo Porque esto es un nivel secreto Mira, eh Yo no estoy haciendo nivel secreto ni cosas de estas Pero Oye, ya que hemos encontrado esta Vamos a hacerla, ¿no? Vamos a hacerla, tío De hecho, seguramente en el otro nivel Estaba esto igual Y yo no me di cuenta Vale Eh, ahora Al entrar de nuevo en este nivel Hostia, me han dado Vale, me han dado cristal de la otra Y ahora Y ahora al entrar de nuevo en este nivel Vamos a aparecer en una zona Secreta Que Sinceramente os digo Voy a hacer dos intentos Tres intentos Voy a hacer Porque he hecho antes una Y era muy complicado He muerto muchísimas veces Cuando son muchísimas veces Son muchísimas Así que vamos a Voy a hacer dos intentos Voy a hacer dos intentos Voy a hacer dos intentos Y si veo que muero mucho Paso, eh Madre mía Vidas Vidas ¿Por qué no puedo llegar a esas vidas? Porque tenía que ir saltando Soy gilipollas, tío Soy gilipollas, tío Las cuatro vidas Esas cuatro vidas, tío Que las he perdido Que las he perdido Esas cuatro vidas Las he perdido Esas cuatro vidas, tío Si yo vas a ver que puedo coger Las cuatro vidas Las cojo, evidentemente Vale Llegamos aquí Rompemos los nitros Venga Pillamos esto Y ya está Vale, ya está Ha sido muy sencillo, ¿no? Ha sido como un Una parte así Facilita, ¿no? Y ahora Ahora tenemos que completar El nivel de aircrash Que es un nivel que ya hemos completado Es un nivel que yo he tenido Que estar haciendo antes Para Lo que estaba diciendo, ¿no? Aquí hay una zona secreta Que de hecho Si me puedo salir de aquí Me puedo salir de aquí, tío No sé si se guardan las cosas, la verdad No nos vamos a engañar No sé si se guardan las cosas, tío Pero Lo voy a hacer ahora al nivel entero Parece una tontería Yo espero que se guarden las cosas Si no se guardan, pues Pues nada Mala suerte En fin En ese nivel de aircrash Hay una zona Igual que esta Que hemos hecho ahora con el oso Y Se puede llegar a un nivel A un nivel secreto, ¿no? En fin No sé si he cogido las vidas Es que las vidas no me aparecen aquí, tío Las vidas no me aparecen Y no sé qué pasa Vale, esto son como Todas las zonas secretas que hay, ¿no? Esta va de aircrash La de snowgo Que es la que digo que Que he hecho, ¿vale? En aircrash Llegas a una plataforma Que te lleva A una zona secreta de snowgo Para coger una gema roja Que veis que la tengo ya Y pues esto son Parece todos los niveles Que hay Que hay así del estilo, ¿no? Vamos a ir para arriba Y vamos a volver A lo que es La torre esta normal, ¿no? Vale, vamos a seguir subiendo Vamos a subir arriba del todo Y vamos a hacer El segundo nivel Vale Vale, me parece bien Me parece bien Oye, esto de los niveles secretos Y todo eso Está muy bien, tío Mola mucho Y ya no Ya no son niveles secretos, ¿no? Sino que es el mismo nivel Lo que pasa es que tiene una zona secreta A la que solo puedes acceder Desde otro nivel Y así puedes conseguir gemas O puedes conseguir muchas vidas, ¿no? O puedes conseguir lo que sea, ¿no? Mola Mola bastante Rotorui Segundo nivel del episodio Y último Vamos a ver qué tal Mmm... Vale Vamos allá Hostias Nivel de oscuridad, ¿no? Un poco Vale, esto tiene toda la pinta Que se va a caer Efectivamente Parecía que se iba a caer Hostia, tío La sensación de que te puedes subir Ahí Vale, pues primero La que perdemos Por intentar ir de... Ir de nada Realmente no he intentado ir de nada Tío Hostia, tío Madre mía He perdido dos vidas Y todavía no he empezado el nivel Qué bien pinta todo Qué bien pinta todo He perdido dos vidas Sin empezar el nivel Vale, voy a seguir por este camino No sé si habrá más caminos Pero no me la voy a jugar otra vez A caerme Sinceramente Eh... Esa torre ahí Girándose Eh... Wow Casi Casi me la lía Vale, aquí tengo que hacer esto Vale ¿Cómo me ha dado? A ver, ¿cómo me ha matado El camaleón ese de mierda, tío? Me habéis... Me habéis visto girando, ¿no? No ha sido una ilusión mía, ¿no? Pues nada Más enemigos que no se pueden matar Como las ratas de mierda Y esto se ha caído demasiado rápido, tío Ufff Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Con los camaleones Las ratas de mierda Que no se pueden matar, tío De verdad Me molesta mucho esto De que hay enemigos Que no se pueden matar, tío Me molesta muchísimo, eh Me molesta muchísimo, de verdad, tío Me molesta muchísimo, tío Me molesta muchísimo, en serio Me molesta muchísimo Vale ¿Y este qué? Voy a intentar saltar directamente hasta aquí Vale Eh... De verdad, tío Me molesta muchísimo, eh Esto es cupo de fuego Vale Está bien saberlo Está muy bien saberlo Madre mía, tío De verdad Me gusta un poquísimo, tío Estos enemigos que no se pueden matar, tío No me gusta, tío No me gusta Porque tienes que esquivarlos Y me molestan bastante, tío Me molestan demasiado A ver ¿Esto cómo lo hacemos? ¡Pero si el fuego se había acabado ya! Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía ¡Ese fuego se había acabado ya! Por favor Por favor Por favor Venga, es cupo de fuego Y ahora cuando ya no quede nada Estoy al límite Me queda una vida Tío Me estás jodiendo muchísimo Ahí ya no hay fuego Ya no hay nada Vale Ahí vamos, eh Vale, tenemos un checkpoint ahí ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Madre mía Tenemos el checkpoint ahí Y está el cristal ahí Y está todo ahí Y estoy sin vidas Y estoy sin vidas Para que nos vamos a engañar Estoy sin vidas Una muerte más Una muerte más Y se acaba esto Vale, una vida Bien Gracias Qué mal estamos, eh Estamos mal, eh Estamos mal en el día de hoy, eh Estamos muy mal en el día de hoy Ahora Cero fuego Vale, cuando hay cero fuego Es cuando voy a pasar Vale, aquí creo que es Aquí Y aquí Vale Era así Era así Pero yo no lo sabía de primeras Oye, tío Oye Un salto fácil, de verdad Un salto fácil aquí delante Y también voy a morir Mira, o cojo fruta aquí suficiente O... O sabéis que muero, ¿no? No voy a coger fruta suficiente Ni de coña Ni más si las tiro Vale, pues nada Vale, ahora hay que seguir Aquí hay que ir A Cuaco A Cuaco me puede ayudar Pero si me caigo No me ayuda en nada Si me caigo, me caigo Y no hay más Vale Tenemos una rata Vale Checkpoint Checkpoint pero sigo sin vidas, eh Checkpoint pero sigo sin vidas Vale Me he tirado mal Me he tirado mal Porque no he visto el fuego Y vale Tenemos una bonificación Mira, por lo menos Algo... Algo tenemos Algo que nos va a ayudar A conseguir una vida O más Espero Más vale Más vale que consiga alguna vida Más vale que consiga alguna vida ¿Se activa esto o qué? Gracias Me estaba costando Ah, que este es para activar este Este es para activar este ¿Me estás vacilando? Oye, me... ¿Me estás vacilando o qué? No lo sé Vale, vale, vale Es una bonificación Es una bonificación No pierdo vidas No pierdo vidas Pero es jodido Es jodido el tema Vale Se activa... Vale, 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 vale Se activa una caja Pero la caja está al lado De una torre de estas Que cae Vale Vale, vamos otra vez Vamos otra vez Venga Actívate esto Ahora esta Ahora esta Y por último esta de aquí Vale Hay que medir bien los saltos Vale Veis que hay que medir bien los saltos Pero yo no los mido bien Así voy a llegar muy lejos Voy a intentarlo a la vez que haga falta Porque no tengo vidas Y aquí espero conseguir alguna Si, si, si Si dejo de morir Vamos Vamos, vamos, vamos Aquí, tío La profundidad no me está gustando, tío La profundidad Me está matando, eh Me está matando la profundidad Vale Todo esto activado Vale Vale, creo que eso era lo más fácil Creo que eso era lo más fácil Y creo que ha salido bien Vale Por el resto Yo creo que ya no No hay ninguna complicación No No parece que hay No hay ninguna complicación aquí Vamos a pillar todo ¿Y sabéis cuántas vidas me he llevado? Pues ahí lo estáis viendo Me he llevado La grandiosa cantidad de cero vidas A ver si me he llevado uno por fruta Me, me, me queda una Me queda, me queda uno Me queda uno No, 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 no Esto, esto es una broma, ¿no? Esto es una broma de mal gusto Esto es una broma Tengo 99 ¿Cómo puedo mirar esto, tío? Esto había una forma de mirarlo ¿Cómo se miraba esto, tío? Tío Yo recuerdo que dándole al panel táctil, tío No era dándole al panel táctil Yo juraría que era dándole al panel táctil Que no lo es Pues nada No, tío No había fuego ya Vete a la mierda Vete a la mierda No había fuego ya Qué fin de la partida Pero si no había fuego ya Vete a la mierda, tío Otra vez con el fuego de mierda, tío ¿Cuántas vidas me ha quitado el fuego de mierda, tío? Que estaba ya ahí Que no había fuego Ni había nada, tío Estaba diciendo que había una forma de mirar Cuántas vidas te quedaban Creo que era el panel de control Te salían las vidas Te salía la fruta que tenías Te salían varias cosas Parece que ya eso no está Parece que ya eso no sé Por algún motivo que desconozco no funciona En fin, vamos a ir haciendo otra vez el nivel Pero vaya Que me he quedado a 99 A 99 vidas me he quedado A 99 de fruta me he quedado antes Si no me equivoco Y creo que no lo hago Vale, ¿a este qué le hago? Si no se puede esquivar Me ha dado, de verdad Me ha dado Vale Así es como se ha esquivado a este antes Ahora ni he mirado ni nada No sé si os habéis dado cuenta Imagino que sí Venga, tío Vamos a ir rapidito, tío Porque Vaya tela, chaval Vaya tela El nivelito de mierda Con el fuego El fuego Que no hay fuego, tío Que no hay fuego, hombre Que no hay fuego Y me está matando el fuego ¿Esto por cierto qué es, tío? Hostias Esto no lo he visto antes Vale Vamos a hacerlo No sé qué será Vale, hay una vida ahí arriba Pues mira Pues eso es una vida Que me habría venido muy bien ¿He visto ahí un tronco de caer? Sí, he visto un tronco de caer Y ahora he visto otro Vale, vamos a ir de uno en uno Bueno, de uno en uno Hasta el próximo ¿Este quién es? ¿Tú qué haces aquí, crack? Hostias Puedo matar a un yeti Así de grande en un giro Pero una llama de mierda Que ya no hay fuego Ni hay nada Me mata Me mata Y me mato yo solo también ahora Pensaba que iba a llegar Pensaba que iba a llegar Vale, he perdido la coca Me parece perfecto Me parece perfecto Siga Tira el fuego Vale Venga No me da el fuego Madre mía, tío Me está costando demasiado este nivel Vamos a hacer otra vez Esta bonificación de muerte Porque ese simbolo es de muerte ¿De qué va a ser si no? Aquí ya la vida de aquí arriba Pues evidentemente ya no está Vale, los troncos A ver los troncos Que caiga un tronco Que caiga un tronco de yeti Venga, siguiente Vale Vale, adiós Seis vidas son las que tengo Seis vidas son las que tengo A ver, eso me ha pasado por ir rápido Porque mirad que fácil era subir aquí Otra vez están tirando troncos ahí Pues nada Pues otra vez están tirando troncos Pues otra vez Habrá que esquivarlos Hasta donde llegan Llegan hasta aquí Pero ¿Pero qué me estás contando? Crack Eh Paso Paso porque eso no es una bonificación Pierdo vidas ¿Vale? Es una bonificación Bueno, parece una bonificación Pero es una bonificación En la que pierdo vidas No me renta No me renta Porque además es complicado Esa parte del tronco ese Así que vamos a pasar Vamos a completar ya este nivel Que me tiene Un poco Quemado Mierda Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Por ir rápido Y Y ha pasado esto ¿No? Ha pasado esto Que se veía venir Vale Vamos a romper todo esto Y ya está Vamos cogiendo todo Y seguimos con el nivel Si es que me dejan Tío La bonificación Pues supongo que la tendré que hacer Ahora otra vez Vamos a suponer que sí Vale Seguimos Seguimos Checkpoint Vale La bonificación está aquí delante Si no me equivoco Menos mal que tenía Coaco Porque ahí el fuego Me lo he comido Antes creo que también Me lo he comido Por no Estar atento Y vamos a hacer Esta bonificación rápido Tío Van 20 minutos De vídeo A ver No es mucho Pero si lo comparamos Con los anteriores episodios Que los he ventilado Más rápido Pues Está claro Que algo Falla ahí Y falla El tema vida Falla El tener que haber repetido El nivel Falla Nos falla en varias cosas No es una sola Vale Venga ya lo tenemos Esto aquí Esto es fácil Tío Es fácil Vale Es fácil En cuanto lo haces 43 veces Pero en la primera Pues no En la primera Pues te pierdes un poco Tío Vale 41 de fruta Venga Pues Seguramente he podido Coger más Antes creo que he cogido más Hemos sumado una vida más Son 6 Vale 6 vidas Yo creo que 6 vidas La que al final nos dan Si de hecho Tenemos ya el cristal Tío Si es que de hecho No debería quedar mucho Para acabar el nivel ¿Veis que queda eso De ahí adelante? Yo diría que no queda mucho más ¿Eh? ¿Otra el fuego de mierda? No lo sé Pero lo hemos pasado No sé Que con paciencia al final Tío No es complicado Lo que pasa que Joder tío Quería ir un poco más rapidito ¿No? Toma rapidito el mono Toma rapidito el mono Pegando saltos Toma rapidito La bonificación Entiendo que está cogida Y yo me voy a meter ya Por aquí Venga Vale A ver el mono A ver el mono A ver el mono ¿Qué patrón tiene el mono? Vale Vale No tiene ningún patrón el mono Y si lo tiene Ya no me importa Vale A este hombre Lo he saltado por encima Vale Ha salido bien Y ahora un mono aquí Madre mía Un mono de frente ¿Dónde salta el mono ahora? Vale No le he dado No le he dado Lo voy a esperar Bueno no No tengo por qué esperarlo Mira Me he cruzado con el mono El mono no me ha dado a mí Yo no le he dado a él Ya está Se acabó Fin del nivel Fin del nivel De verdad Por fin Acabamos este nivel Se ha complicado Más se lo he esperado Se ha complicado Más se lo he esperado Bastante más se lo he esperado Teníamos ahí La bonificación de muerte Que seguramente No le quedaba mucho Después de ese jetty Con el tronco Que seguramente Lo único que tenías que hacer Era saltar el tronco Y ya está Tenías que calcular El patrón de salto Del tronco Y saltar por encima Y ya está Seguramente No sería complicado Pero bueno No me quería complicar Ya más Creo que Mucho ha dorado ya Este nivel De Raptor Ruin Y nada Queda poco Para acabar esta planta Y estamos en el ecuador De juego Más o menos Llevamos ya Con este son 14 Llevamos un poco más De la mitad De los cristales De juego Un poco más De la mitad De los niveles De juego Pero bueno Todavía queda mucho Por ver Por disfrutar Y por jugar En este Grandísimo juego En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós